Este martes en el IF ¿Quién eres tú y qué estás haciendo en mi casa? ¿Qué? Por si no lo sabías, soy la esposa de Bicel Perdón, ¿usted es la responsable de la señora Gonca? Necesito que me firme unos documentos Mi hermosa esposa me acaba de traicionar con mi peor enemiga De lunes a viernes 18.40 En Bolivisión Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT